Dio el primer zarpazo en un lugar donde él conoce perfectamente, donde estuvo en varias etapas y llegó hasta un subcampeonato con el equipo de Deportivo Balacateco, con un 0-2. En casa, pues, se dio un 0-0 ante Xelajú, que venía a ganar Clásico Occidental, que se revivió contra Marquense, y ahora viene y da otro zarpazo, una cancha donde casi nadie ha ganado, y que le hizo sumar a su rival, en el caso de Misco, ya seis partidos y medio, y un poquito más, sin anotar. Así que, en este caso, la charla con Ronald de entrada, ¿cómo se ha formado? Porque, por lo que recuerdo del torneo clausura, de la temporada anterior a esta de la apertura, hay una renovación significativa en el equipo, y los frutos se están viendo de entrada. Hay gusto saludarte, Ronald. Buenos días, Gustavo, hay gusto saludarte. Han verdad que contento de estar en tu programa, charlar contigo. Bueno, creo que has tenido una gran bendición de Dios esta primera jornada para nosotros. Nosotros, pues, optamos por renovar el equipo. Sabíamos que el torneo pasado de clausura, pues, lo que teníamos no era lo que yo quería, no era lo que realmente yo necesitaba para poder competir. Al final terminamos clasificando el torneo pasado, pero la parte futbolística no era de mi agrado, la parte física tampoco. Entonces en este torneo optamos por renovar, por renovar la plantilla, que trae jugadores de mayor calidad, jugadores guerreros que trabajaran bien. Y bueno, lo importante es que el club aceptó y pude hacer una pretemporada de 7, 8 semanas, que es lo principal para mí. Haber hecho esa pretemporada, el equipo pues está mostrando la gran fortaleza, no solamente futbolística, sino física. Entonces eso nos ha ayudado, pues, para poder sacar buenos resultados en canchas muy difíciles, ¿no? Como es la de Maracateco y la de Misco, que ya todos saben lo que significa jugar en esas dos canchas. Y bueno, el partido con Chela, yo creo que fuimos muy superiores a Chela, pero no concretamos. Entonces vamos bien, pero tenemos que tener los pies en la tierra, porque esto falta mucho, falta demasiado camino y vienen partidos muy difíciles. Ronald, ¿cómo le hiciste ahí con Chico Cepeda, como se le dice a tu joven presidente? Porque normalmente yo recibo el orden de montos, no los montos en sí, sino el orden que han colocado a Chuapa habitualmente como el undécimo o el duodécimo en el monto de inversión. Y en este caso, llevaste, según acabas de decir, jugadores de más calidad, pero que se han adaptado a los parámetros económicos de la institución. Sí, bueno, nosotros pues, yo me tengo que basar a un presupuesto que me da el club, o que el club tiene. Pero no es tanto el presupuesto, sino lo que yo cada vez que elegí el jugador lo elijo por la parte deportiva, la parte que me puede dar, que no me puede dar. Porque teníamos otro tipo de jugadores, pero yo creo que no me daban lo que me están dando estos que traje. Que son jugadores relativamente baratos, pero que futbolísticamente tienen mucho que dar y pueden dar mucho más. Entonces, a veces no es tener una planilla tan cara, sino es una planilla que sea ordenada, que trabaje bien, que tenga deseos y que quieran superarse, que quieran salir del confort en que muchos a veces jugadores están, ¿verdad? Bueno, pues, observando el juego de tu equipo ayer, incluso la maniobra de desdoble hacia el ataque, Alexis Mata metiendo una pelota al centro y acababa de llegar al campo Sánchez. Y como le llegó, venció a Moscoso, aquello de precisión de golpeo, lo colocaste en el momento justo a Sánchez y él te respondió. Y luego, otro que no has conocido aquí en Guatemala, como tu arquero cabezas, tapó lo que pudo ser in extremis el empate de Mixco. Bueno, nosotros, realmente los jugadores que tenemos, por una característica, ¿no? A mí, pues, me gusta dominar el juego, no me gusta que me dominen. Lamentablemente hay campos muy difíciles, como este de Mixco, y sobre todo el juego que hace Mixco, que es un juego directo, es un juego de atrás poco elaborado, sino que ellos buscan llegar rápido al ataque, buscando mucho pelotazo. Y es complicado, pues, tener una buena elaboración cuando juegan dos equipos así. O sea, nosotros intentamos en primer tiempo sacar la pelota limpia desde atrás, lo logramos por momentos, llegamos a la portería, y el gol, pues, lo construye dos jugadores importantísimos para nosotros, porque son Mata y que es Zúñiga. Realmente lo de Mata es, el nivel de Mata es impresionante. Me parece que el nivel que está teniendo Mata en estos partidos de selección, la verdad. Es un jugador que, en su puesto de interior por izquierda, yo creo que en estos momentos no hay ningún jugador acá en Guatemala que esté haciendo el trabajo que está haciendo él. Y lo de Zúñiga, ¿verdad? Zúñiga es un jugador guerrero, un delantero que trabaja mucho, que tiene gol. Y, bueno, ahí se construye la jugada que hemos trabajado durante las semanas, porque eso es parte del trabajo, el tipo de salidas y cómo llegar rápido y cómo definir. Entonces, creo que la jugada fue muy linda y la definición, pues, magistral, no la de Sánchez, que es un joven que hay que ponerle mucho cuidado, mucho ojo, porque es un joven que tiene mucho futuro acá en el fútbol guatemalteco. A mí me llamó mucho la atención de esas particularidades, la calidad de golpeo de balón que tuvo Sánchez, de cómo le llegó para adentro. Bueno, te dijera, cuando Sánchez vino, algo de lo que yo he hablado con él y he trabajado un poco con él y lo he puesto a trabajar un poquito, es el golpeo, porque tenía un golpeo, un mal golpeo, y lo he estado poniendo a que golpee diferente, a que pueda mejorar el golpeo, porque él solamente golpea con el borde interno. Entonces, le cuesta un poco patear con el empeine. Yo creo que en ese gol le metió un muy buen zapatazo y la pelota va a magistrarla a la esquina, que tanto así que Moscú, que es un gran portero, no pudo llegar. Pero es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, ir mejorando al jugador, mejorando su forma física, mejorando su golpeo, mejorando su técnica, y eso, pues, ahí están los lutos. Y cuando decís, empeine interior, ahí se va, como se dice, de cachetada y habitualmente el golpeo sí es de menos potencia. Sí, exactamente. La colocación que le dio, pero a él sí le cuesta un poquito en los balones frontales, donde hay que usar empeine total, a él le cuesta mucho ese golpeo. Siempre busca buscar con el borde interno, y entonces un delantero necesita tener, pues, este, muy buena técnica en las diferentes formas de golpear el balón. Ronald, pues, te felicito por eso, porque si viste ese déficit y lo estás trabajando, habitualmente sabes que la gran mayoría de tus colegas dice, bueno, si este jugador está aquí en Liga Nacional, como es el caso de la denominación de nuestra liga, ya tiene que venir hechito y derecho. No, pues, yo me enfoco mucho en mis jugadores, en qué les puedo mejorar, no solo la técnica, en la forma mental también, porque te lo trabajo mucho en lo que es la parte mental, que sean fuertes, y sobre todo me interesa mucho la forma física, que aquí en Guatemala sí tenemos mucha eficiencia en la forma física, entonces nosotros hemos intentado que nuestros jugadores tengan una forma física ideal, mejorarlos cada día para que ellos puedan competir, no solamente acá, sino a nivel internacional, si tienen alguna oportunidad en la selección. Y como te repito, el nivel de Alexis Mata ahorita es muy alto, y de muchos jugadores que tengo, pues, están teniendo un nivel bastante bueno, pero bueno, si estamos empezando, falta mucho, falta mucho recorrido, y yo espero, pues, que en la fecha de 22, o en la 16, ya estemos clasificados para pelear también. Sí, 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 te recordás de lo que ha sido siempre de 22, pero hace segunda temporada de a 16, por hacerle algún espacio a la selección. ¿Cómo tenés planificada tu semana para rematar el próximo domingo recibiendo a Marquense? Bueno, pues, a nosotros se nos adelantó un partido para el día miércoles contra Municipal, en el Trébol, por la participación de Municipal en, en la Liga Centroamericana. Ellos nos reprogramaron un partido, ya no lo vamos a jugar, creo que el día 27, sino que lo vamos a jugar el día 21, que es el miércoles. Nos toca ir a jugar allá contra Municipal, porque Municipal adelantó ese partido para poder descansar, me imagino, y poder ir a pelear la clasificación más a prisa. Y después recibiremos a Marquense el día domingo acá en Actuapa. Dice el orden, los factores no van a tener el producto, pero a la larga van a tener dos visitas consecutivas ante subcampeón y antecampeón. Sí, era algo que no lo teníamos calificado y que a última hora, pues, surgió. Pero bueno, yo creo que tengo un plantel numeroso para poder hacerle frente a a estos partidos. Sabemos que iba a ser difícil, pero ya superamos el primero y ahora viene el segundo, que es, yo pienso que va a ser más difícil. sí, pero en dos escenarios diferentes, ¿no? El campo, la Cota Municipal, la motivación, todas esas cosas. Y creo que el equipo está preparado para jugar ese tipo de partidos. Sí, importante, porque mencionaste que parte de tu trabajo también se enfoca en el campo mental para fortalecer, fortalecer al grupo. hagamos un paréntesis cortito ahí para hablar de tu Costa Rica. ¿Por qué pensar de esa fuga de Mitocayo, Alfaro, para dirigir a Paraguay y ahora vivas a dirigir interinamente incluso el partido contra Guatemala del 9 de septiembre? Bueno, mira, yo, todos vemos el fútbol diferente, ¿no? Yo creo que a usted le gusta una cosa, a mí me gusta otra. A mí la decisión de Costa Rica en esta Copa América no me gustó, porque no propuso nada. O sea, es defender y defender y defender a ver qué sale. Muchas veces sale, otras veces no. Pero Costa Rica, si quiere mejorar, tiene que proponer a otro fútbol. Proponer y proponer, porque es un equipo que, y una selección que ya tiene muchos mundiales y necesita avanzar. No solamente es participar, sino hay que avanzar. Entonces, yo creo que ahora con Viva, pues, va a seguir la misma línea. Lo veremos contra Guatemala. va a ser un partido importante y difícil para Costa Rica, porque yo no me acuerdo la última vez que Costa Rica ganó aquí en Guatemala. Y eso va a ser un partido bonito para la selección de Guatemala, para ir demostrando y coger confianza de ganarle a Costa Rica. Y aunque mencionaste eso, Ronald, ¿qué crees que haya que hacer? No sé si con los mismos jugadores o alguna otra propuesta, etcétera, que conoces como la palma de tus manos el fútbol de Centroamérica y más allá. Esa falta notoria de gol que tiene la selección nuestra. Bueno, yo creo que sí ha mejorado mucho Guatemala en posicionamiento, en estilo, en forma de jugar. Probablemente no tiene esos nueves que se necesita para alguna vez poner un poco más de peligro, pero me parece que lo está haciendo bien. Guatemala lo está haciendo bien, tiene un buen estilo, ha estado jugando bien. Probablemente ahora en los últimos partidos amistosos es importante ver a jóvenes también, como ha puesto el profesor. Me parece que hay que trabajar más el cómo llegar a la portería, cómo ocupar espacios en el área rival para poder llegar no solamente el delantero que mete el gol, sino que los volantes también se sumen y puedan anotar goles y aprovechar práctica fija porque una eliminatoria para un Mundial muchas veces se define con los centrales llegando en táctica fija y anotando goles y sobre todo pues que en una eliminatoria es muy difícil ver que un equipo gane por tanta cantidad de goles. Se va a ganar por uno o dos goles y el día que ande muy bien meterás tres, pero es difícil. En una eliminatoria en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, partidos se definen por unos goles así máximo porque son partidos muy guerreros, muy duros, donde a veces tienes que sufrir para poder sacar un resultado. Pero yo creo que Guatemala tiene todas las armas para poder asistir al Mundial. Todos confiamos y creemos y queremos que Guatemala ya esté en un Mundial para que este fútbol avance, no solamente a nivel nacional, sino que tenga Guatemala un nombre ya a nivel internacional como mundialista, ¿no? Sí, ese es, aquí yo lo califico como la obsesión nacional de que Guatemala califique a un Mundial mayor. Bueno, charla con el cebollero mayor, en este caso Ronald Avala Gómez, muchas gracias por la charla porque después vendrá justamente práctica, por eso que nos anunció de que el miércoles estará acá en el Estadio El Trébol contra Municipal. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Gustavo, un abrazo que Dios te deniga.